Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer en esta oportunidad un video cortito para poderles enseñar el cementerio ya muchos tuvieron la oportunidad de verlo en el vivo el sábado pasado y para los que no, bueno, lo van a poder conocer en este pequeño video yo situé el personaje en esta posición como para que ustedes se puedan ubicar hacia donde queda el cementerio, bueno, hacia arriba está Ulasaur hacia la izquierda está Nix primero vamos a equipar, les muestro que estuvimos trabajando también con el sistema de inventario y demás, todavía está muy verde pero bueno, por lo menos se pueden equipar las cosas ya desde el inventario vamos a equipar una armadura, un escudo, una espada y el casco vamos a ir hacia el cementerio ya muchos tienen el sistema de ubicación, por las dudas les voy a mostrar este sería el sistema de noche, después lógicamente ustedes podrán ir con alguna especie de antorcha o algo encendemos las luces nuevamente ustedes recordarán que en esta parte estaba la casita zombie donde estaban todos los zombies, había zombies, esqueletos y demás bueno, en esta zona nos reemplazamos por el cementerio acá es la posición que voy a ocupar el cementerio todavía faltan algunos pequeños detallitos y demás, pero en línea general ya casi estaría alcanzando el nivel que deseamos bueno, en la entrada del cementerio acá hay un par de farolitos de iluminación, ahora en breve les voy a mostrar como queda con la luz apagada bueno, tiene toda la parte de las zumbas, después iremos agregando algunas cositas más por ejemplo, una neblina o algo para que quede un poco más tétrico el cementerio acá hay un pequeño caminito que lleva hacia el mausoleo ya muchos participaron en los mismos ideales y vieron como se hizo este mausoleo lógicamente no lleva a ningún lado luego va a ser una parte fundamental porque va a dar lugar a un dungeon a través de este mausoleo todavía falta poner algunos mausoleos más en el cementerio vamos a apagar un poco la luz para hacer un tipo de sistema de noche para que ustedes puedan ver voy a salvar hacia este farolito hacia estos faroles de pies y vamos a reponer un poco para que ustedes puedan verlo ahí estamos básicamente es lo que habíamos hecho la vez anterior con algunas correcciones yo agregue... arreglar algunas tumbas, acomodé unos colliders cosas que habían quedado pendientes que lógicamente por una cuestión de tiempo en el vivo no pudimos hacer acomodé las rejas y demás, bueno, acá me mostré un poquito y lo que estuvimos trabajando esta semana es esta pequeña estatua que van a ver ahora que esta estatua va a ser fundamental en todo lo que tenga que ver con el cementerio y va a llevar toda una parte del lore importante todavía no está de todo definido quizás en el próximo vivo que hagamos me puedan tirar algunas ideas les pueda comentar cuál es la idea que tenemos todavía tengo que terminar de pulir algunas... a redondear todo esto, digamos, con los miembros del equipo y en base a eso por ahí pueden ir tirando ideas como para poder armar algo en torno a esta estatua que va a ser fundamental como ya les dije en la parte del cementerio bueno, acá no mucho más, simplemente agrego un par de árboles para terminar de cerrar esto corté el camino que anteriormente llegaba hasta acá bueno, vamos a correr un poquito el mapa para que salga un poco más dinámico el video después vamos a agregar algunas variaciones en los árboles, quizás en el terreno la idea es que esta estatua, digamos, esté enmarcada por toda una especie de cerquitos de metal y demás agregar algunos detallitos más, por ahí algún mausoleo chiquitito pero bueno, en principio, por lo menos ya toma forma de cementerio vamos a ir apagando la luz cada tanto para que ustedes lo puedan apreciar bueno gente, espero que les haya gustado cómo va quedando el cementerio nosotros realmente estamos bastante contentos con el alcance visual que va teniendo el juego la verdad es que va quedando bastante lindo falta poner un montón de aspectos, pero bueno, va alcanzando el objetivo en lo que nosotros buscamos bueno, les quiero mostrar una pequeña sorpresa me voy a involar con una boca ahí está, bueno, vamos a lanzar otra más les comento que estamos trabajando en el sistema de combate, el sistema de esquizo bueno, esto es una prueba lógicamente sin ir en la época que tuvimos que estar así viejo, verdad? bueno gente, esto es todo, espero que les haya gustado les pedimos que nos acompañen en nuestras redes sociales lo mismo en cada uno de nuestros canales que se suscriban y que le den like a los videos ya que el apoyo de ustedes es fundamental para poder seguir con esto adelante bueno, no se pierdan el próximo vivo todavía no hemos determinado de qué será pero bueno, ya lo estaremos anunciando en las redes sociales bueno, nos vemos, me los pido con una poca más hasta luego y y y y y y Gracias.